Un orgullo muy grande y una alegría también, un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en la Unión desde el 2012, desde que empecé a trabajar con Eguilla Aguilera y la verdad que sí, es un desafío muy importante y una responsabilidad significativa ser entrenador del seleccionado mayor, la aspiración que cualquier entrenador puede tener acá en Santa Fe así que la verdad que es un honor muy grande que hayan confiado en mí ya nos estamos reuniendo con el posible cuerpo técnico y que todavía no lo cerramos y con el PF como para empezar a delinear o hacer el trazo grueso de lo que va a ser la planificación La tarea comenzaría una vez que termine el regional Sí, sí, termina el TRL, tendremos algunas, un par de semanas de descanso y después arrancaremos con todo en principios de octubre para el argentino que arranca el 4 de noviembre ¿Hay algo que se puede anticipar en materia de idea de cantidad de días de trabajo semanales o planificación o alguna gira o alguna concentración? Mirá, en octubre tenemos la idea de hacer alguna gira, lo estamos analizando con los dirigentes nos parece que es muy importante porque al inicio de la pretemporada realizar una gira va a ser muy bueno y sobre todo con la etapa de la temporada va a ser muy exigente en la etapa de competencia ahí vamos a tener algún formato de doble turno con gimnasio, con pileta y bueno, algunas cosas que estamos terminando de planificar ¿Cómo imaginás el argentino de este año? No, durísimo, el argentino, hasta me parece más duro el argentino en la B que en la zona ascenso que en la A con la participación de Uruguay se va a poner todavía más exigente creo que es un formato como lo hablábamos anteriormente un formato muy difícil para lograr el ascenso pero bueno, nada es imposible, nosotros límites no tenemos a la hora de ponernos los objetivos así que creo que va a ser partido, partido a partido semana a semana ir trabajando mentalmente, físicamente las cargas, las intensidades, analizando los rivales no podemos planificar más allá de una semana cuando estemos en etapa de competencia porque sería un error, todos los rivales van a ser muy difíciles lo comprobamos el año pasado así que no hay tiempo, no va a haber ningún fin de semana como para relajarse y bueno, tratar de por ese camino buscar el objetivo